Cuec, cuec Do you believe in love? A one and only love Well, light the fire A one and only love A one and only love A one and only love Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.